Y caminando, caminando, caminando Hoy solito, hoy en busca de mi cara La banda está de río Caminando, caminando, caminando Hoy solito, hoy en busca de mi cara La banda está de río Yo vivo enamorado y para mí Tus besos son como la fuente de mi pensamiento Yo vivo enamorado y para mí Tus besos son como la fuente de mi pensamiento Son muñecos de colores que salen en televisión Y a los chicos y a lo grande nos alegra el corazón A los chicos y a lo grande nos alegra el corazón Pájaros del agua Dime que me quieres Dime que me ajas Dime que me quieres Dime que me ajas Como el sol está saliendo Como el sol está saliendo Voy a ponerme ese vestido blanco con luna de negro Voy a ponerme ese vestido blanco con luna de grito Ay, que me lo regalaste y todo adiós me lo he puesto Quiero que te vuelvas loco, quiero que te vuelvas loco Pero loco enamorado, el tiempo se vuelva el montón Ay, colorado, colorado, que tú me pones colorado Ay, colorado, colorado, que tú me pones colorado Ay, colorado, colorado, que tú me pones colorado Esa gitana está loca, esa gitana está loca ¿Quién quiere que me la lleve acá pa' coger bellota? He soñado contigo y no quise despertar En el sueño que he tenido se me ha hecho realidad He soñado contigo y no quise despertar En el sueño que he tenido se me ha hecho realidad Se apareció Yo estaba ahí entre mi brazo Y se fue con mi alegría La acarició la cara con su mano Y no me lo creía No me lo creía La gitana Cantarán en el jele Cuando salga la cremosa Cantarán en el jele La gitana Cantarán en el jele Papá, levántate Ponte tú trate Que vamos ahí Habla con su gente Que quiero que tú la veas Habla a ti, ¿qué te parece? Solo soy el aboguita A los viejos Que le preguntaban Dar papá y mamá Que pa' que habíamos venido Que por favor se sentara La miro y la me mira Y no es amor a reír Aguase a la mirada Y negadase de mí Es que la quiero tanto Igual que me quiera a mí Me voy a acercar a su gente Porque yo quiero a su amor Si no me daban pronto No me escapa por los dos La vida ya me vino Y nos mira Que por los dos Yo me tengo que beber Yo me tengo que beber Una botella de whiskey Que se llama J-B Que se llama J-B Que se llama J-B Una botella de whiskey Y una olla de café Que se llama J-B Es que le puso Que se llama J-B Que se llama J-B No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.